Ya no hay tiempo, ya no hay oportunidades para la gente después de que se va de esta tierra. Gloria es el nombre del Señor. En esta preciosa tarde, estaré leyendo la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 18. Si usted tiene la Biblia en su casa, amado amigo, yo le invito en este momento a que agarre la Biblia y lea conmigo en el libro de San Marcos, capítulo 18, versículo 35. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, aconteció, y acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces, Dios, Moisés, diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante, le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quiere que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son espíritu y son vida. Ayúdanos, oh Dios, a vivir tu palabra. Padre, que tu palabra en esta hora corra a lo ancho, a lo ancho y a lo largo de este setor. Y que sea tu palabra tocando los corazones de cada oyente. Porque cuando tú envías tu palabra, tú no la envías para que lleguen a ti tras vacías. Sino para que sean properadas y hagan lo que tú quieras. Padre, que tu palabra haga lo que tú quieras en este lugar. Y que las almas sean impactadas a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. En esta preciosa tarde, estaré predicando con el tema, ¿qué quiere que te haga? Alabanza hacia Dios para siempre. Gloria a ser nombre del Señor. La Biblia dice, en el libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la imagen y la gloria de Dios. Amados amigos, en esta preciosa tarde, te vamos a decir, en esta tarde, gloria a Dios. Dios, que aunque tú estés mirando con tus ojos físicos, que aunque tú estés viendo la luz del día, pero déjame decirte que tú estás ciego. ¿Por qué? Usted está ciego. ¿Por qué? Porque en el versículo que le mencioné, 2 Corintios 4, 4, dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos a los incrédulos. ¿Cuáles son los incrédulos? Aquellos que no han creído en que Cristo resucitó entre los muertos, en que Cristo fue crucificado en un madero por la humanidad. Pero muchas personas no creen, no han creído. Por eso son incrédulos, porque Satanás le tiene los ojos cegados. Y espiritualmente hablando, están cielos. Y hasta que no vienen a Jesucristo, esa ceguera que usted tiene, amados amigos, no se le puede quitar alabanza hacia Dios para el cielo. En esta preciosa hora, hemos leído una porción de la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 35. La Biblia dice que lo aconteció, que Jesús iba pasando por Jericó. Si hablamos de Jericó, es una tipología del mundo. Usted me diría, ¿por qué? Es una tipología del mundo. Porque en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 17, la Biblia dice, Y solamente se salvará Rahab la ramera, por cuanto escuchó o escondió a los varones que fueron enviados. Gloria a ser nombre del Señor para siempre. Jericó, oye, Jericó era una ciudad anatema. Y anatema significa maldito, con maldición. Nosotros éramos malditos por causa del pecado. Pero Cristo se hizo maldito, muriendo en una cruz, muriendo en un madero. Fue crucificado, fue clavado en un madero. Gloria a ser nombre del Señor para siempre. Por ti y por mí. Entonces Él se hizo maldición para ser lo bendito de nosotros. Eso fue Cristo. Por esto digo que el mundo representa Jericó, que es una ciudad que está bajo maldición. Cuando usted pasa de ser maldito a bendito, cuando acepta a Cristo como el salvador de su alma. Mientras tanto usted no acepta a Cristo, usted es un maldito, según lo que dice la Biblia. Gloria a ser nombre del Señor para siempre. Jericó representaba maldición. Y será anatema la ciudad con todo lo que hay en ella. Solamente la ramera se salvará. Jericó fue maldecida. Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice en el libro de San Lucas, en el capítulo 10, del versículo 30 en adelante. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y lo dejaron casi muerto o medio muerto. La Biblia dice que por aquel camino pasó un sacerdote y viéndolo siguió delante. Esto significa que las religiones no te pueden salvar. Gloria a ser nombre del Señor para siempre. El sacerdote representaba o era representante de interceder por el pecado de la humanidad en aquel tiempo que se hacía a base de sacrificio. Gloria a ser nombre del Señor a través de una tóntora o dos tóntoras o a través de un cordero que desgollaban y derramaban la sangre. Y a través de esa sangre el pecado de la persona era limpiado. Eso lo hacía el sacerdote. Gloria a Dios para siempre. Y la Biblia dice en el libro de los hebreos, en el capítulo 12, versículo 10. Y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día militando y ofreciendo los mismos sacrificios que no pueden quitar el pecado de los hombres o del mundo. Y porque la gente creen que los pecados hay que confesárselos a los sacerdotes. No sabiendo que los sacerdotes son militares y son de altos rangos. Y cuando un delincuente a confesarle los pecados a un sacerdote, el mismo sacerdote le pone de posa. Porque son militares. Gloria a ser nombre del Señor. Y la Biblia dice que ellos están día tras día haciendo los mismos sacrificios. Rezando de 50 mil Ave María, 50 mil Padre Nuestro y no pueden hacer nada por los pecadores. El único que murió en una cruz fue Jesucristo por ti. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 29. Gloria a Dios. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el único que puede quitar los pecados. Por eso Jericó, que era una ciudad anatema. Todo el que está en Jericó y no viene a Cristo, ten problema. Anda asustado en la calle. Anda con miedo. Nosotros no andamos asustados ni andamos con miedo. Porque ya no pertenecemos a Jericó. La Biblia dice que Jesús iba pasando por Jericó. Y en el camino había un ciego llamado Bartimeo. La Biblia dice, este Bartimeo, hijo de Tineo, estaba allí mendigando. Y cuando yo, aquella bulla que venía por ahí. Porque a nosotros nos dicen lo orgulloso. Cuando Bartimeo escuchó lo que estaba aconteciendo. El pueblo que seguía Cristo venía alabando a Dios. Y Bartimeo escuchó esa bulla. Y dijo, ¿qué es aquello que viene por allí? Y le dijeron, él es un nazareno. Alabando, saciado para siempre. Mi alma, ti alaba. Cuando le dijeron, es un nazareno. Entonces Bartimeo comenzó a aclamar. Y a decir, Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que muchos les reprendían para que se callaran. Alabanza hacia Dios para siempre. Todo el que quiere recibir un beneficio de Dios. Hay gente que cuando tú le dices, yo me voy a convertir. Lo primero que te dicen, y tú te vas a meter a eso. Alabanza hacia Dios para siempre. Tú te vas a meter a eso. Eso es lo primero que le dicen. Cuando usted le dicen, yo me voy a convertir en el Evangelio. Inmediatamente Jaya. O encuentra personas. Como la que encontró Bartimeo en el camino. Que los reprendieron. Y le dijeron, cállate. Y él clamó. A gran voz. Ahí fue que clamó con voz de cruelo. Y siguió diciendo, Jesús. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Y la Biblia dice entonces, que Jesucristo lo mandó a llamar a Bartimeo. Colonia dio para siempre. Y cuando Bartimeo llegó a la presencia de Jesús. Jesús le hizo una pregunta que yo te la hago a ti en esta hora. ¿Qué quiere que te haga? Hay gente que si le ofrece. Si Cristo le dice en este tiempo. ¿Qué quiere que te haga? Muchos le dirían, yo quiero una jipeta. Yo quiero un Mercedes Benz. Yo quiero sacarme de otro. Alabanza hacia Dios para siempre. En el tiempo que estamos viviendo. Donde la gente tiene o está menospreciando la palabra de Dios. Si este fuera un lugar, ahora mismo. Donde tuviera un cantante de esos de renombre. Aquí nunca hubiera una gente. Aunque es el coronavirus, ¿verdad? Aleluya. Mi alma daba el nombre del Señor. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Alabamos y adiós. Aleluya. Pero como se está hablando de la palabra de Dios. Otros dicen, yo creo en Dios. Pero ¿en cuál Dios tú crees? Cuando se te está hablando de la palabra de Dios. Y en vez de tú acercarte a escuchar la palabra de Dios. Mejor te alejas. O estamos alejos. Porque tú dices que crees en Dios. Amén. Aleluya. Entonces, la Biblia dice que cuando Jesús le preguntó a Bartimeo. ¿Qué quiere que te haga? Bartimeo era un méndigo. Un hombre ciego. Era un méndigo. Para él sustentarse, tenía que pedir. Porque era méndigo. Alabamos hacia Dios para siempre. Pero Bartimeo no pidió una yipeta. Aunque no la habían en aquel tiempo. Bartimeo no pidió riqueza. Bartimeo. Lo que le pidió Jesús. Era su sanidad. Recibir la vista. Ahora yo te pregunto. ¿Qué tú quieres que Jesucristo haga en tu vida? Porque muchas personas creen supuestamente en Dios. Y dicen. Yo creo en Dios. Y yo le pido a Dios. Y Dios me oye. La Biblia dice en el libro de San Juan. Capítulo 9. Versículo 30 en adelante. Y sabemos. Que Dios. No oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios. Y hace la voluntad de Dios. A ese Dios lo oye. ¿Cómo Dios te va a oír cuando tú le dices. Dios ayúdame a sacarme el otro. Dios ayúdame a tener riqueza. Dios no escucha esa oración. Es lo que escucha cuando tú dices. Señor. Yo quiero ser salvo. Yo quiero que tú me limpies de mi pecado. Esa. Esa si la escucha inmediatamente. Amén. Porque la Biblia habla. De un centurión. Capítulo 10. Del libro de los hechos. Llamado por Melio. Jefe de una compañía. Italiana. Era centurión. Porque comandaba 100 soldados. Por eso se le decía centurión. Y la Biblia dice que este hombre oraba a Dios. Y ayunaba y hacía la ismona al pueblo. Oiga bien. Era un hombre que daba dinero. Al pueblo. Y oraba y ayunaba. Pero un ángel del Señor le apareció y le habló. Y le dijo. Cornelio. Aleluya. Tus oraciones han subido para la memoria de Dios. Ahora envía. Ahora envía a Jope. A casa de Simón. El cultivor. Allí posa. Un llamado Simón Pedro. Que tiene por sobrenombre. Él te dirá lo que tiene que hacer. Oiga. Este hombre era temeroso de Dios. Oraba y ayunaba. Pero le faltaba algo. Alabando. Se hacía Dios para siempre. A Cornelio. Le faltaba algo. Y cuando envió. A esos tres varones. Pedro. Oye bien. Pedro estaba encima de una azotea. Tenía unos días que no había pasado alimento por su boca. Y vio una visión. Un lienzo. Que venía bajando desde arriba del cielo. Y en ese lienzo. Habían de todos tipos de animales. De aves. De rapiñas. Cuadrúpedos. Retiles. Ahí venían de todos tipos de animales. Y Jehová le dijo. Pedro. Mata y come. Y Pedro dijo. Ninguna cosa inmunda o común. Ha entrado por mi boca. Porque para los judíos. Todos esos animales eran inmundos. Los judíos no comían nada de esos tipos de animales. Pero Dios no le está hablando. De comerse esos animales. Sino. De lo que él iba a hacer. Conmigo que estoy aquí. Con el varón que está allá. Y con el varón que está ahí sentado. Lo que yo limpie. No lo llame tú común e inmundo. Entonces cuando Cornelio llegó a la casa de Pedro. Que los católicos dicen que fue el primer papa. Que una mentira. La mentira más grande del mundo es. Decir que el primer papa. O fue. Fue el que. Que Pedro era el primer papa. Eso es mentira del diablo. Cuando. Pedro. Cuando. Pedro llegó a la casa de Cornelio. Usted sabe qué pasó. Que Cornelio se tiró de rodillas. Y Pedro le dijo. Levántate. Ponte en pie. Porque yo soy un hombre igual que tú. Oiga. Oiga lo que le dijo. Pedro. Póngase de pie. Que yo soy un hombre igual que usted. Entonces. ¿Por qué cuando los papas llegan a algún lugar. Los primeros que hay gente. Que se ponen de rodillas. Adoró un hombre. Y sin embargo. Si Pedro fuera el primer papa. Y él mismo dijo. A Cornelio. Ponte de pie. Que yo soy un hombre igual que tú. Aleluya. Esa fue la respuesta de Pedro a Cornelio. Y cuando Pedro comenzó a hablarle a Cornelio. De lo que le faltaba. De lo acontecimiento de Cristo. En el versículo 38. Dice la Biblia. Capítulo 10. Versículo 38. Y como Dios confió. A Jesús de Nazaret. Y como a él que anduvo haciendo bien. Y libertando a los cautivos. Y sanando todas las dolencias. En el pueblo. Porque Dios estaba con él. Amén. Entonces Bartimeo. Le pidió a Jesús. Que recibiere la vista. Que reciba la vista. Y la Biblia dice. Que inmediatamente. Los ojos de Bartimeo. Fueron abiertos. Recibió la vista. Jesús le dijo a Bartimeo. Tu fe. Te ha salvado. Oiga. Tu fe. Te ha salvado. Porque que es lo que salva al hombre. Es la fe. Pero la fe. ¿Quién? En Tatica. La que te digo es. En el Cristo de Mayaguan. Alabanza. Hacia Dios. Por así. Oh. Mi alma te alaba. Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. En el Cristo de Mayaguan. Ese no se mueve. Ese es que es de baril. Y de cemento. Pero el Cristo que yo le sigo. El Cristo que me llamó. Es un Cristo que yo lo siento. Es un Cristo que vive. Es un Cristo que reina. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Tu fe. Te ha salvado. Y la Biblia dice. En el libro de los romanos. Capítulo 5. Hablando del apóstol Pablo. Ese es el apóstol preferido. De la iglesia católica romana. San Pablo. Y el mismo. Pablo dijo. En romano 5.1. Justificado pues. Por la Virgen de Altagracia. ¿Así es que dice? No. Por San Antonio. No. Por San Andrés. No. Por San Caraccio. No. Por San Corrupio. No. Por San Carabancho. No. Por San Miguel. No. Por San Pedro. No. Por San Gregorio. No. Alabanza sea Dios para siempre. Justificado pues por la fe. Tenemos paz. Para con Cristo Jesús. Señor. No. Cristo es el que justifica. Justificado pues por la fe. Tenemos paz. Por menos de nuestro Señor. Y salvador. Jesucristo. Si usted viene a Cristo. Usted. Tiene la salvación. Tiene la paz. Amén. Martimeo. Martimeo recibió la vista. Y oiga lo que dice la Biblia. Porque. También Martimeo. Andaba con una capa. Y desde que recibió la vista. Dice la Biblia. Que dejó la capa. ¿Qué significa la capa? El pecado. Usted tiene que leer el pecado. Amén. Y venía a Cristo. Porque si usted le muere así en pecado. No lo salva ni el médico chino. Alabanza si ha vio para el cielo. Ni el médico chino lo salva. Si usted muere en pecado. Amén. Gloria a ser el nombre del Señor Jesús. Justificado pues por la fe. Tenemos paz. Para con Dios. Por medio de nuestro Señor y Salvador. Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Mi alma alaba la gloria de Dios. Martimeo dejó la capa. Y siguió a Cristo. En el capítulo 9 del libro de San Juan. También habla. De un joven. Que era ciego de nacimiento. Y cuando Jesús. Llegó. A ese lugar. Los discípulos. Le dijeron. Maestro. ¿Quién pecó? ¿Este o su padre? Para que haya nacido ciego. Jesús le dijo. No es que pecó este. Ni su padre. Si no es. Para que la obra de Dios. Se manifieste en él. Inmediatamente Jesús. Echó saliva. E hizo lodo. Y lo puso en los ojos del ciego. Y le dijo. Ven y lávate. En el estanque. En el estanque. De Siloé. Que significa. Enviado. Y él obedeció. Y cuando vino. Regresó a viernes. ¿Tú quieres ver? Ven a Jesucristo. Como le dijo Felipe. A Natanael. Y en Nazaret. ¿Habrá algo bueno en Nazaret? Felipe le dijo a Natanael. Ven y ve. Alabanza. Que Dios para siempre. Entonces yo te digo amigo. Ven y prueba a Jesucristo. Y verdad. Que no te va a arrepentir. Porque él. Es el verdadero amigo. Los amigos que tú tienes. Cuando tú tienes dinero. Son amigos tuyos. Pero cuando tú caes en una cama. Con un cáncer. Ninguno se aparece por allí. Cuando tú caes en una cama. Con un SIDA. Ninguno se aparece por allí. Porque yo recuerdo. Que yo visité el hospital. Del Salvador de Gautier. Y allí había uno de los vaquebolistas. Que jugaba con Mauricio Valle. Y tenía SIDA. Y yo le pregunté. Y a ti no vienen a verte los amigos tuyos. Oye. Jugaba con Mauricio Valle. Y estaba con SIDA en el seguro. Se llamaba Abraham Miesel. Oye con SIDA. Los que son viejos. Que conocen. Ese tiempo. De Abraham Miesel. Y esos jugadores de baloncetos. Yo en ese tiempo no era cristiano. Pero cuando me convertí. Que comencé a visitar los hospitales. Me encontré con Abraham Miesel. En una habitación de hospital. Y ninguno de los amigos. De los que se sentaban con él. A gastarle el dinero bebiendo. Cerveza. Y rumba para allí. Y rumba para aquí. Ninguno apareció. Pero Jesucristo. Cuando tú caes en una cama. Él va y te visita. Aleluya. Él te hace la visita. ¿Y de qué manera? Con esto va a terminar. Terminan. Oh capítulo treinta y tres. Versículo catorce. Sin embargo. En una y en otra manera. Habla Dios a los hombres. Pero los hombres no entienden. Le habla por sueño. Por visión nocturna. Cuando el hombre cae sobre el lecho. El lecho es la cama. Allí Dios les revela su camino. Para que el hombre acepte el consejo de Dios. Y no caiga en el seor. ¿Qué es el seor? Seor. Significa. Sepulcro. Ale. Infierno. Eso significa seor. Sepulcro. Ale. Infierno. Gloria a Dios para el cielo. Entonces mi amigo. ¿Qué quiere que Cristo haga contigo? Cuando usted antes de acotarse. Póngase de rodillas. Y pídale al Señor lo que usted quiere ahí. Pero pídale. Por su salvación de su alma. Porque si le pide dinero. Si le pide el loto. Él no le va a dar eso. Aleluya. Porque es lo que quiere. Su alma. Que es lo que le interesa. Que le pertenece a él. Ezequiel 18.4. Es aquí que todas las almas son mías. El alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare. Esa morirá. ¿Y qué es la muerte del alma? Porque para mucha gente. El alma no muere. El alma va al purgatorio. Para mucha gente. Para los sacerdotes. Y para las monjitas. Y para los catequistas. El alma cuando muere. Va al purgatorio. Aleluya. Y le hacen una tremenda misa. De muchos cuerpos. Como Agüelselado. Agüelselado. La muerte fue y le avisó. Que en una semana se iba a morir. Y ese hombre comenzó a parrandear y a gozarse. Y fiesta aquí. Fiesta allá. Y fiesta aquí. Y fiesta allá. Cuando llegó la hora de la muerte. En Agüelselado. Antes de morir. Se fue y se rapó la cabeza. Para que no lo conociera. Y cuando le van a hacer una misa. Que los familiares pagaron. Para hacer una misa. Agüelselado. Una alabanza. Si acopar así. Cuando el rezador. Está rezando. O el sacerdote. Aleluya. Él. El sacerdote dijo. Ay. Yo no puedo. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Pero ese no es. Porque ese tiene la cabeza rapada. Ese era Agüelselado. Que tenía el caco pelado. Pero con tu y caco pelado. La muerte se lo dijo. La muerte no tiene. Acesión. Cuando esa llega. Se lleva al general. Se lleva al coronel. Se lleva al presidente. Se lleva al niño. Al viejo. Al adulto. Al cual mundo se lo lleva. Porque eso no respeta. Lo único que le decimos. Amigo. En esta tarde. Que quiere. Que Jesús te haga. Que reciba la salvación. O que reciba la perdición. Porque tú escoges. El camino de salvación. O el camino de perdición. El camino de maldición. O el camino de bendición. El camino del cielo. O el camino del infierno. Escoge tú. Porque Dios no te obliga. Ven. Dios los bendiga. Dios bendiga a los amigos. Que han escuchado la palabra. Vamos a dejar nuestro hermano.